Bueno, Marcos, ¿qué se siente después de una final como esta, en la que eres elegido el hombre del partido? ¿Puede ser la final soñada? Bueno, yo creo que sí. Al final, cuando salen cosas así, hay que estar muy contentos, muy felices. No siempre se ganan finales, no siempre se mete gol en mi caso y haber conseguido ese gol para ayudar al equipo, yo creo que es lo máximo y después llevarnos la victoria y esta final, pues muy felices y muy contentos. ¿Qué supone para vosotros este título, nuevo título de campeones del mundo para cerrar un año 2018 en el que también habéis ganado la Champions? ¿Qué supone para el equipo? Bueno, nosotros siempre queremos ir a por todos los títulos y este era uno más. Queríamos hacer también ese récord de ganarlo tantas veces y bueno, yo creo que es algo, un premio para todo el equipo, por el trabajo que hace y para cerrar muy bien el año y empezar el siguiente con muchas ganas. ¿Y cuáles son los siguientes retos que os quedan después de haber ganado tres Champions seguidas, ahora tres Mundiales seguidos? Pues para empezar tenemos que ir partido a partido, la Liga, la Copa, la Champions, en las tres competiciones estamos vivos y por ello hay que ir a por las tres. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.